Señorías, presidente, en lo que hoy nos ocupa, la situación económica, el empleo, la presencia internacional de España, las cosas se pueden hacer bien, se pueden hacer mal, se pueden hacer muy mal y se pueden hacer así. Ustedes han decidido hacerlas así. Presidente, hay que hacer algo más que ir a las cumbres a camuflarse con el uniforme y tratar de que pasen desapercibidos entre los problemas comunes los que son problemas específicos de los españoles. La crisis financiera internacional, es verdad, nos afecta a todos, pero la ausencia de liderazgo político y de determinación para afrontar con urgencia las reformas estructurales que precisan nuestro modelo económico y de empleo solo la sufrimos los españoles. En su reciente visita a España, Paul Krugman, además de mostrarse aterrado por nuestra economía, le indicó que España debe restaurar su capacidad competitiva en el espacio europeo. Le hemos escuchado explicar al Nobel que España no es Florida, que Florida puede sufrir una burbuja inmobiliaria, pero tiene detrás un gran Estado, el Estado norteamericano, que la ayudará a salir rápidamente de la crisis. España no tiene detrás un Estado europeo para salir de la crisis. Cada vez es más evidente que Europa necesita instituciones más fuertes, más políticas, con más capacidad para gobernar, para gobernar también nuestra crisis. Que España cada vez necesita, de una manera más urgente, una política nacional común, un gran pacto de Estado que aborde las reformas estructurales que nos permitan empezar a salir del agujero. Claro que si usted no es capaz de liderar ese pacto de Estado en España, si usted se conforma con ir chapuceando, si se conforma con ser el coordinador de las 17 comunidades autónomas, ¿cómo vamos a esperar que vaya a la cumbre europea a defender esa Europa política fuerte que cada vez es más necesaria? Después de la cumbre de primavera, de otoño como alguien la definió, llega el G-20. ¿Qué va a hacer usted, señor presidente, en el G-20? ¿Les va a contar nuestras recetas? ¿Les va a explicar cómo hemos hecho para conseguir que en el 2008 estemos por debajo de la media renta de la Unión Europea, estando en el 2007 por encima? ¿Les va a contar cómo hacemos para destruir siete mil empleos diarios, siete mil personas que se van al paro diariamente? ¿Les va a explicar cómo hemos conseguido tener el doble de paro femenino y el doble de paro juvenil que lo que tiene la media de la Unión Europea? ¿Les va a explicar cómo hemos conseguido que en último trimestre del 2008 hayamos mandado al paro 489.600 personas, más que los que ha mandado el conjunto de la Eurozona? ¿Les va a contar en el G-20 cómo nuestro sistema financiero tiene los tipos de interés más altos de la Eurozona, un 45% más de la media? ¿Les va a explicar a nuestros socios del G-20 que a este paso, al paso que vamos, en cinco años habremos destruido la totalidad de la industria del automóvil que hemos conseguido tener en España? Quizás, señor presidente, a la vista de lo visto y a la vista de que usted ha decidido hacer las cosas no mal, sino muy mal, sino así, la mejor aportación que puede hacer España, que puede hacer usted en la cumbre del G-20, es explicarles todas nuestras recetas para que, por lo menos, el resto de los socios, de los que todavía son nuestros socios, no cometan nuestros errores. Gracias, señora Díaz.